Hola chicos y chicos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Disney's Quick Storm. Nosotros somos Los Vicio y hoy vamos a ver cómo desbloquear a Barbossa. Ya inició la segunda mitad de temporada y ahora ya tenemos a Barbossa. Pues como ya habíamos dicho, Barbossa es el nuevo personaje del pase dorado. Esto quiere decir que primero la forma más fácil de conseguirlo es comprando el pase dorado. También hay otra forma de conseguirlo, pero pues es muy difícil, que es con las cápsulas. Así como Davy Jones, esta temporada hay dos cápsulas que contienen fragmentos de Barbossa. La primera la podemos encontrar aquí en el nivel 15, que tiene un 15% de probabilidades de que no salgan de 2 a 5 fragmentos de Barbossa. Y la segunda cápsula está en el nivel 48. De momento, estas son las únicas dos formas que tenemos de desbloquearlo. En la tienda no nos pusieron ningún paquete de fragmentos, al menos no hasta el momento, a ver si más adelante lo ponen. Pero lo que sí es que ya vamos a poder desbloquear gratis a Tía Dalma. Sí, en el mapa del mundo de la temporada, en los capítulos 4, 5 y 6 nos dan fragmentos de ella. Desde el capítulo 4 entonces, al finalizar, nos dan 4 fragmentos de Tía Dalma. Al finalizar el capítulo 5 nos van a dar 6 fragmentos. Con esto ya la podemos desbloquear por fin. Entonces, para los que no la tienen todavía porque no compraron el pase de temporada anterior, pues ya la vamos a poder tener gratis. Porque sí, al menos con estos dos y con los que tienes de la temporada pasada, ya la puedes desbloquear. Cuéntenos en los comentarios qué les parece y si ya tienen o no también a Tía Dalma. Muchas gracias por ver este video. Nos vemos en el siguiente. Besitos, bye.